Bueno, pues ya tenemos Maestro Ormero, por fin. ¿Tan pronto? ¿Qué rápido? ¿Y es de fiar? Según tengo entendido, estuvo muchos años trabajando para una fábrica de armas hasta que empezó a pensar que si se lo montaba por su cuenta iba a ganar muchísimo más dinero. ¿Un tipo ambicioso? Más o menos. Montó su propio taller y él mismo fabricaba y vendía sus propias armas. ¿Qué tipo de armas? Cortas. Todo tipo de armas cortas. Piezas de coleccionista, como el que dice, casi hechas a medida, a gusto del comprador. Por eso ha ido ganando mucho prestigio en estos últimos años. Ya. ¿Y no será demasiado perfil para lo que estamos buscando? Me refiero a si lo podemos controlar, igual la cagamos con ese tipo. No, no, no creo. No creo. Le he ofrecido un buen sueldo y ha aceptado. Prácticamente va a cobrar al mes el doble de lo que estaba cobrando Carrizo. Así que no creo que quiera hacer ninguna tontería. No soy yo, Fernando. Yo la verdad que ahora mismo no me fío de nadie. Te propongo que lo tengamos a prueba para ver si es de fiar. Eso precisamente era lo que te quería comentar. Creo que Oscar sería la persona ideal para que fuese su segundo y así lo tuviese bien controlado. Pero no sé si se ha recuperado ya de las heridas. Bueno, Oscar está convaleciente, pero te propongo poner a brecha a vigilarlo al principio y cuando Oscar ya esté bien, pues le das la oportunidad que te pedí. Me parece bien. Me parece bien. Brecha me parece bien. Encárgate de organizarlo. Vale. Otra cosa importante que quería decirte. Me ha llamado hoy uno de los hermanos Carvallal. Está en Madrid y quiere que nos veamos esta noche. ¿La cita importante? Lo es. Desde luego que lo es. Ya sabes que son los únicos clientes importantes que nos quedan en el negocio y son los únicos que nos pueden ayudar a seguir adelante con el negocio de las armas. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no. Prefiero ir solo. Quiero que sea algo más informal, algo más familiar, casi de compadreo. Si vinieses tú conmigo le daríamos demasiada seriedad al asunto. Vale, perfecto. Pues ojalá te hagan un buen pedido. Así tenemos un respiro después de lo de Villalobos. Eso espero, eso espero que hagan un buen pedido. Ahora que citas también a ese cerdo que tiene sobre él, ¿has conseguido algo nuevo? Te refieres al lado de la hermana, ¿no? Claro que sí. No te comenté nada porque estamos con demasiado lío y esto es una vía cerrada. ¿Cómo? Me refiero que encontré el nombre que se cambió. Sonía Serrano, pero murió en un accidente de tránsito hace unos años. Dios santo, la Virgen del Cranes, si es que no vamos a encontrar nada para poder coger a ese tío por ningún sitio y cada vez es más fuerte. Sabe que nosotros somos los más débiles porque tenemos a seres queridos a nuestro alrededor y por ahí nos está atacando. Está controlando el juego a su antojo, maldita sea. Sí, la verdad que por ahí no vamos a poder hacerle daño. Pero iremos a ponerle, Víctor. Te juro por Dios que iremos a ponerle y que voy a acabar con ese tío con mis propias manos. ¡Gracias!